El Totonacapan.com Una nueva forma de informarte y hacer televisión vía internet Dale click Danza, décimas, escultura, música, libros, biografías, personajes, historia, fotografía, una puerta abierta El color del folclor El sonido de la música La magia de nuestras tradiciones El sentimiento en la poesía Un tiempo para deleitarte Un espacio para ti Desde el corazón del Totonacapan Arte, cultura y algo más Mi santa naciste así Con tus valles y montañas Con tus frescos manantiales Sus raíces Arte, cultura y algo más Arte, cultura y algo más Buenas noches a todos ustedes En un barco bellísimo como es Yecuaca, la novia de la sierra Hoy iniciamos nuestro programa Arte, cultura y algo más Que se transmite por la señal de Totonacapan.com Y que transmitimos bien en la red Para todo el mundo Esperemos que todos ustedes Vayan, vengan y disfruten Y también se convencen De la riqueza La riqueza artística Que cuenta nuestra tierra Sobre todo Eecuaca Que hoy se engalana Y es subsede De un festival El primer festival De ballet Y bueno En esta ocasión Tenemos Gentes Visitantes Artistas De otros lugares Como es el ballet Folclórico De La Ucloa Cabrilla También Vamos a tener La participación De Aníbal Quiri Un artista Bizanteco De taiva También De gran nivel Y que nos representan Los bizantecos También Hermanos Y paisanos De Yecuaca Yo soy Vélez Salazar Y este es Arte Cultura Y algo más Y vamos a iniciar Esta presentación Con Una plática Una charla Con las personas Que van a Estar presentes Y gananar Este festival Vamos a Platicar un poco Con El presidente Municipal Frenin Adelante Nosotros Lo conocemos El amigo De todos ustedes Frisman Arturo Romero Daona Buenas noches Buenas noches Buenas noches Agradeceros Esta oportunidad Que nos brilla De aparecer Ciberespacio Para Las personas Se los escuchan Este Programa Se está Filiando Pero no se está Pasando En la web Hay quien no Quiera venir Aquí Aquí Anteacro El pueblo En su computadora Puede estar Viendo este programa Y lo hacemos También Para que Todos los paisanos Que salen del norte Que algunos ya saben Si su promoción Para que A lo mejor Nos están viendo Muchos saludos Y que vean De cuáles Estamos recibiendo Ahora Lo lejos El doctor Con el doctor A Corina Dice que nos trae Un poco De convivencia Y un poco De intercambio Cultural Hablamos de costumbres Incluso En el lenguaje Hablan Con otro Toma De nosotros La comida El vestido Y bueno Yo creo que es parte De lo que tenemos Que nosotros Diferenciar Entre Lo que decía Aquí El programa El buen Cable Arte Cultura Y algo más Es algo más A lo que hace La diferencia Es En esta administración Los niños Hace unos días Tenemos la intención De que En el marco De aplicación Se vea No nada más La infraestructura básica Sino también Que vayamos más allá Con el arte Con la cultura Con la educación Y aprovecho 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 Yo siempre Le referenciamos Que queríamos Que lleguamos Los doscientos Dos municipios Que conforman El estado De la cruz Más Indios Y ahora que Hay muchos Padres de familia Aquí Y muchas personas Yo soy Invitaño A que vamos De que Que van De que Ojalá Ojalá Que podamos Hacer Campaña Entre Los niños Los jóvenes Y sobre todo Los adultos Tal vez ya somos Los que tenemos Las torres Muy agarriadas Y los jueces A la tercera Pues Jaime Muy amable De hacer Esta entrevista Y por lo que Estás viendo Es Preocupación De nosotros Ofrecer Lo más Que De entretenimiento Y por Reza Tu programa Arquitectura Y Aguas Así es Nosotros Tratamos De Mostrar A todos A todo el mundo Lo que tenemos Dentro de nuestra tierra Y así como De Cuatran Y Santa Y cualquier otro Municipio Que tenga algo Que aportar Dentro del arte La cultura Y sobre todo Hay personas Importantísimas En cuanto a talento Creatividad Y de eso se trata Mostrarlo Al exterior Hoy por ejemplo Tenemos La presencia De Aníbal Pili Quien es un Talentoso Músico Escribador Es un Personaje Que se ha abierto El camino A paso firme Tal vez Dicen No lo hemos visto En televisión Porque Es un Artista De estos Esos Artistas Que tienen Algo más No son Precisamente Parciales Pero que hoy Les va a mostrar Su arte Y van a ver Que los va a convencer Porque tiene Ese don De transmitir Lo que Él canta Aníbal Vamos a Vamos a Contigo Cómo es Cómo es Que un personaje Como tú Que a veces Te vemos Con una nota Dentro de un Periódico Un Seminario En momentos Te conviertes En un Artista Te disfrazas Te pones Otro Traje Otra Otra Forma De que te da La gente Y qué Qué siente Aníbal Fili Cuando está En el escenario Para poder Satisfacer Sobre todo El gusto Musical La misma persona Buenas noches Javier Buenas noches Saludos De la pata Buenas noches Al padre Ejército Para mí Es un honor Estar aquí Y a la pregunta Que tú me haces Bueno Finalmente Todo ser humano Desde que nace Es un potencial Cultural Y cada uno De nosotros Siempre tenemos La obligación Y la misión De promover Lo que somos Y lo que hacemos El ser humano Está capacitado Para ello Y sobre todo También Para mostrar Esa sensibilidad Con la que cuentan Hablamos En las noticias A cada momento A cada instante De todo lo que Está sucediendo En el país De cómo Está la situación Y cómo Poco a poco Vemos que se desnudan Pero muy poco Hablamos De las cosas Positivas De la gente De lo nuevo Que es la gente De cómo Puedes ver A las personas Desde la mañana Desde que Están haciendo El desayuno Para el señor Los niños Irán para la escuela Los maestros Que ya están trabajando En fin Los carpecinos En el campo Y todos Están conmoliendo O algo Y lo hacen Simplemente Por cariño Y por ese motor Que todos conocemos Como el amor Eso es todo El amor Es el que muere Todo el mundo El amor El amor El amor No solamente El fascinar El amor El del padre De la madre De los hermanos El amor El prójimo La cultura Del amor Sería tan hermoso Si nosotros Echáramos un poquito Más ganas Y bueno Viéramos Al vecino Con más cariño Con Arapán Que darle Siquiera un saludo Dice José Luis Perales Con una sonrisa Puedo comprar Todas esas cosas Que no se venden Y bueno Pues también También los Los bailarines En este caso En ballet Vamos a platicar Con Abraham Hernández Quien es Director Del ballet Folclórico De Montló En Huila Y que Amablemente Los visitan Desde un lugar Tan lejos Pero que igualmente Con el entusiasmo Con esa enjundia Que lo hace Ser artista Lo lleva A cualquier lugar ¿O no es así Abraham? Muy buenas Gracias Un amor Este Con nada Se agradecemos Primeramente Por el conocimiento El día de hoy Llegamos muy temprano A las 7 de la mañana Aquí en la A 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 la Quiero agradecerle Al ayuntamiento Para Con recibir Ya tenemos aquí El estado Cuatro días Estando Participando En este festival Y trayendo En la cultura Desde el norte De México Pues nosotros Te agradecemos A nombre De todas Las personas Que viven En esta Ciudad En la que Viven En los alrededores En los municipios Porque es hermoso Que gente De fuera Verga También Adulter Irnos De más Aquí hay Demasiado Pero también Necesitamos Ver cosas Nuevas Y para esto Pues que más Que un Valer Que viene Con otras Danzas Con otros Movimientos Sobre todo Porque ahí Transmites A través De los Movimientos Corporales Como Como piensas Como sientes Que es lo que Vives Y bueno También para esto Vamos a platicar Con En la Angelina Esta linda Muchacha Que Parte Parte de esto De lo que ustedes Están viendo Es Es gracias Al equipo Que han formado Para poder Traer a ustedes Una alegría Y un gusto El tener Aquí a gente De fuera Mostrándonos Su arte Angelina Tú eres la Directora De este Valer Y que nos Puedes comentar Sobre todo Lo que han logrado En este Proyecto Bueno Más Quien va a Traer más De cuarta Honesta Exártelo Que la verdad Se perece Yo siento Que Nunca hemos visto Un espectáculo Como el que Fue el profe Hablar Espero Y lo disfruten Y también Quitar a los padres Y a los niños Que quieren Cuarta Aquí Que estén En el Palante Que nosotros Tenemos Ya que No Tenemos Trabajas Tradiciones Y costumbres Yo creo Que todos Tenemos Que buscar Una manera De vivir Mejor Una manera De disfrutar Mejor La vida No importa La edad Aquí Lo que importa Es que quieran Vivir diferente Ser mejores En cualquier aspecto El arte Es una expresión En cualquiera De las Hablas Que ustedes Escojan Solo hay que Vivirlas Hay que Sentirlas Y hay que Mostrarlas Porque ahí Va todo Nuestro seguimiento Y bueno Después Después de haber Platicado Con el presidente Municipal Con Freddy Con Aníbal Fili Que va a Estar con su voz Este espectáculo Y la danza De Marleto Clórico En Monclova Pues vamos A Vamos a Despedirnos Esto es Una entrevista Algo Significativa Porque nosotros El Totonacapan Punto Com Lo va a Transmitir Para todo el mundo Y esperemos Que siempre Haya más Oportunidades Para poder Mostrar La grandeza Artística De nuestra Tierra Yo soy Jaime Sarazali Y los espero Que El día De mañana En Puntos De las Doce Puedan Estar Buscando La señal De Totonacapan Punto Com Para todo el mundo Desde Tijuana Y muchas gracias Trey Y a todos Por hacer De este lugar Algo Más Grande De Mover Muchas Gracias Buenas Noches De este lugar 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 Más Conocer Libros Biblioterapia Encelerados Historia Fotografía Un 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 Desde el corazón de Dr. Rafa, arte, cultura y algo más. Desde el corazón de Dr. Rafa, arte, cultura y algo más. Desde el corazón de Dr. Rafa, arte, cultura y algo más. Desde el corazón de Dr. Rafa, arte, cultura y algo más. Desde el corazón de Dr. Rafa, arte, cultura y algo más. Gracias. 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 Y no se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Padrín Y te has colgado el corazón que te arregló Y aquel vestido que nunca esperaste Más que la soy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Padrín Y te has colgado el corazón que te arregló Y aquel vestido que nunca esperaste Más que la soy Y sales a la calle Buscando amor Y sales a la calle Buscando amor 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 Esa canción que voy a cantar a continuación Es de Massim Y alguna vez la cantó Toreto Carlos Buscando amor 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 Quiero ser tu canción desde el principio al fin, yo no salgo de tus labios sin ser tu carmín. Seré el capón que te suaviza, el baño que te vaya, la toalla que desliza por tu piel mojada. No quiero ser tu almohada, tu enredo que sea, pensar en mi trazo ella sin verte y dormir. Yo quiero ser el sol, que caiga sobre tu cama, despertarte como amor, no hacerte sonreír. Quiero estar lenta, suave, con que me concedo, entrar en lo vacío, en lo que es tu secreto. Quiero ser la cosa buena, liberada o poética, ser mi vida. Todo lo que me quieras, lo que no te des, lo que no te entrega una mujer. Y más allá de ese marido que siempre me das, me imagino tantas cosas que no siempre vas. Es mi dulce desayuno, mi marido de cervejos, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida. Y más allá de eso, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida. Lo mejor ya sé de ese amor, que come, que bebe, que va, que recibe. El hombre que sabe querer, que se apasiona por una mujer. Y más allá de eso, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida. Por mi herida, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida. ¡Gracias! 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 ¿Por qué negar que soy el bien enamorado de tu dulce alma? Pierduras sentimientos... Loro tus brazos Negros de hogar o rungor, que me ilumina, vencita en el amor, eres un gran valor, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Que entre los mortales, el colchero va a morir, desviento a Dios, porque al tenerte hoy día, no necesito ir al cielo, ni sucia alma mía. Dios dice que la gloria está en el cielo. Que entre los mortales, el colchero va a morir, desviento a Dios, porque al tenerte hoy día, no necesito ir al cielo, ni sucia alma mía. La gloria es tu. Si alma mía, la gloria es tu. Si alma mía, la gloria es tu. Si alma mía, la gloria es tu. No voy a matarte, no voy a llevarte, sin antes de seguir. No voy a matarte, no necesito ir al cielo, ni sucia alma mía. No voy a matarte, no necesito ir al cielo, ni sucia alma mía. No voy a matarte, no necesito ir al cielo, ni sucia alma mía. No voy a matarte, no necesito ir al cielo, ni sucia alma mía. No voy a matarte, no necesito ir al cielo, ni sucia alma mía. No voy a matarte, no necesito ir al cielo, ni sucia alma mía. No voy a matarte, no necesito ir al cielo mámina. ¡Que se escuche fuerte la luz, beleza anti standby! ¡Que te escuche fuerte! Muchas gracias a nuestro artista animador, proveniente de la ciudad. ...de今天的 clíster vamos a recordarles que no hace su única presentación va a hacer un campo. por ahí, espero con más ansias que estar con nosotros nuevamente. Así es, y me voy a recordar también, como hace un momento, estamos comentando, esto se está transfiriendo totalmente vivo vía internet, www.entodolacapa.com ¿Sabes? Pues así que por ahí también pueden seguir la transmisión totalmente vivo de Kirikouatla para todo el mundo. Así de sencillo, y pues bueno, me permito presentar al anotable presidio que en esta noche nos está acompañando. Y en primer lugar tenemos la presencia del ingeniero Prisma Arturo Romero Garama, presidente principal de aquí, de Kirikouatla Cruz, para quien pido un fuerte y caloroso aplauso. Vamos a acompañar el señor Cándido Cruz Romero, el director de Recursos Humanos. Le pido un fuerte y caloroso aplauso. Muy buenas noches. Vamos a agradecer nuevamente a la ley con el único doctor Acuadina, por su participación de esta noche, y además, por su nombre de gran esfuerzo, a pesar de la situación en la cuarentena, cuando hemos comentado todo lo que ha acontecido en los días anteriores, había un poquito de incertidumbre, y qué bueno que hoy están con nosotros, que hoy están con nosotros y tuvieron las ganas de estar con nosotros conviviendo esta noche. Pero entonces, yo quiero que todos los paisanos nuestros le demos un gran aplauso al valerio de toda la comunidad. Muchas gracias, y se convierte en un buen momento. Y la más por último, también contadas con la licencia de la licenciada María del Rosario Reyes, quien es secretaria del Ayuntamiento. El valerio flórico en México de Nostridán, allá casi cinco años de haber iniciado sus actividades nazísticas, es sin duda un ejemplo de perseverancia para su comunidad y todos sus ejemplos. El llamado valerio de acero, originario de la ciudad de Monclova, Acuadina, actualmente se sonda bajo el nombre del Instituto Tecnológico Superior de Monclova, donde es dirigido por el licenciado Adán Leigh Tobar Hernández. Dicha ocupación hace tras la inquietud de distintos jóvenes por continuar su instrucción dentro del arte de la maiza y por preservar las costumbres y tradiciones de su pueblo. Nostridán, posee un empleo y símbolo de destino, imprime en sus bailes la magia y el color de un medio espectáculo colímpico. Nostridán, entre sus filas, cuenta con más de 30 elementos en los que se encuentran jóvenes estudiantes, profesionistas y trabajadores que les demuestran sus deseos por continuar esta labor y se dan el espacio para contribuir y enriquecer el nombre de su Estado y su valor. Este valer en México nos sirve al pueblo con una amplia y destacada situaciones en todo el árbol de la República Mexicana. Han tenido, han llevado a cabo la fila por todo el territorio del Estado de Córdoba, así como también han asistido al Festival Fiesta de Santa Lucía en Monterrey, Nueva York, en el mes de septiembre del año 2006 y el año 2009, respectivamente. El Festival Árbamos de Jalisco a Cotoninco, Jalisco, en el mes de agosto del año 2007. Han tenido también la fila en Estados Unidos por todo el territorio de Texas, en el mes de mayo del 2008. Homenaje COVAC 3, Querétaro, Querétaro, en el mes de diciembre del 2008. Ambienzario del Instituto Potosino de Villas Artes, Xochiqueta, San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el mes de abril del 2009. En Festival Minero Mimosa, en la ciudad de Hércules, Chibóna, en el mes de julio del año 2009. Concurso Nacional de Forgas, en el año 2007, 2008, 2009, respectivamente. En Monterrey, Nuevo León. Así como también Festival América 2009, en América, Calixto, en el mes de septiembre del 2009. Presentación especial, Plaza El Piquillar, en Puerto Vallarta, Calixto, en el mes de septiembre del 2009. Festival de las Sardes, Coahuila, 2009. Gira por la región mexicana, en el mes de marzo del 2010. Festival Mundial de la Franza, 2010, Dureca, en el mes de marzo del 2010. En la comunidad se forja el Ballet México Tenochtitlán Junior, quienes se preparan con grandes promesas en la danza, y grandes promesas para enriquecer el nombre de México Tenochtitlán. Ok, bien, ahora recibamos con un fuerte y calmoso aplauso al Ballet Folclórico México Tenochtitlán. Y que se escuche un fuerte y calmoso. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a sentirnos con un fuerte y un grosso abrazo! ¡Muy fuerte que la casa nos escuche! ¡Vamos a sentirnos con un fuerte y un grosso abrazo! ¡Muy fuerte que la casa nos escuche! 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 ¡Gracias! 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 Y buen gran aplauso si se escucha fuerte fuerte, fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 onde Quiere Fuller. La sierra. Es donde podemos decir, soy una persona honesta. Agradecemos, agradecemos al ingeniero Frisma Dalturo Romero Raona, que me hace posible que nosotros podamos venir a transmitir y que ustedes amablemente nos briden su hospitalidad, su código para que podamos seguir adelante dentro de nuestra empresa que es el tetonacapa.com y quiero decirles que esto, esto lo tienen que recordar porque mañana se va a transmitir en el mundo de las 12, esperemos que todos los que puedan y los que no, pues también vayan y busquen a ver a un ciber o cualquier otro día porque ahí estamos, estamos haciendo televisión por internet y esperemos que no sea la última vez que ustedes nos inviten para que podamos hacer un evento de este tipo. Gracias a todos ustedes y vamos a seguir disfrutando de este evento, esperamos que ustedes lo disfruten tanto como nosotros porque dicen, es que están trabajando, estamos haciendo lo que nos gusta, ¿por qué? Porque nos gusta dar lo mejor de nosotros para ustedes. Muchas gracias y a través de www.etotonacapa.com pueden volver a ver estas estampas, pueden volver a ver lo grande que es que guardan. Muchas gracias, sigan pasando bien y aparte de eso, den lo mejor de ustedes, que es lo único que vamos a poner, sentidos satisfechos, en adelante. Hasta la próxima, no se pierdan lo que sigue, porque viene ¿quién? Bien, arriba de aquí. Bien, arriba, queremos escucharte, sigue escuchando tu romanticismo. Bien, arriba, queremos escuchar, cuándo nos va a recibir a partir de www.etotonacapa.com si quieren ver. Así es, por ejemplo, si tienen alguna familia dentro o fuera de la República, que por razones, no sé, ajenas, nos podemos seguir a la visión esta noche, pues bueno, un mensajito, háblele, a través de la decha, y díganle, ¿sabes qué? Pero no se va a transmitir en punto de las doce del día, y ahí se podrá ver cómo va. También quienes quieran disfrutar de más, más cultura, también pueden sintonizar el ICPT en la radio, donde Arte y Cultura también puede llevar hasta ustedes por el 1590 de Altitud Modulada, y a través de Internet también. Este programa, esperemos que la sigan pasando bien, ya llegó Aníbal Fili, y no hay que hacer esperar a ustedes, que son los más importantes, y hoy Aníbal Fili nos va a deleitar. Se quedan, se quedan con ellos chicos, talentosísimos, sigan pasando bien, y sigan disfrutando del programa. Pues se escucha fuerte el aplauso para Aníbal Fili, muchas gracias a Jaime, que se escucha fuerte el aplauso, seguimos con él, con su programa de ballet, pues con él continuamos con el ballet en México, que no es vital. Así es que se quedan, en buenas manos ustedes, Aníbal Fili, pasada. Así es, se escucha fuerte el aplauso para Aníbal Fili. ¡Gracias! 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 D tudo! Así es, y Péganlo por seguro de que el ecuaje de Veracruz siempre nos recibirá con las vueltas abiertas. Eso Péganlo por seguro, chavos, también por ahí a su director también, un gran saludo de Ana Barraza. Exactamente a todo el equipo que se encuentra detrás de todos estos cuatro barrios, que se encuentra detrás de goler, chicos de verdad, muchas gracias por estar aquí. Que se escuche el aplauso, que se escuche el aplauso, vamos a ponernos de bien, vamos a ponernos de bien, que se escuchen fuerte, muy fuerte las palmas. Todos ellos, muchísimas gracias, chicos, sean bienvenidos aquí en el de cuatro barrios. Así es.